Bufete Montes González, ¿no somos calientes? Vamos a aclararlo. Sociedad, mitad de los espacios, cortado en las personas que apuestan por la profesionalidad y la calidad. Desde Artecidas se centra en el asesoramiento crítico personalizado, tanto particulares como empresas, pero también de forma integral, en todos los ámbitos. Recoge el premio su director, el señor Don Luis Miguel Montes de la Corte Espletado del Reino de Escolia. Bienvenido. Gracias. Piremos al frente. ¿Cómo vamos? Sí, muy bien. Y tú eres Miguel, ¿no? Los dos, no tengo nada. Piremos al frente. Piremos al frente. Piremos al frente. Buenas noches a todos. A todos los premiados. Asociación por esta organización estabilada magnífica. Gracias. Nos sentimos muy orgullosos por este reconocimiento. Entendemos que este reconocimiento es el impulso que tenemos que tener todas las empresas apostar por la calidad, por la excelente que hay profesional. Escuchando todas las grandes labores, dedicaciones de todos los asistentes, se me viene a la memoria un artículo de Horwald Gartner, un neurocientífico, una eminencia de Bilharba, que venía a concretar y decía que nadie que sea una mala persona puede llegar a ser un gran profesional. Por tanto, estamos rodeados de grandes personas, de calidad y con una excelencia reconocida. Por tanto, es una maravilla estar entre todos vosotros y a mí me gustaría dedicar este premio a mi padre, padre con Daniel, mentor, el artífice de este proyecto, la madre, gran Fabio, gran guía de todos nosotros, mis hijos que no están, es el impulso, el impulso que nos mueve, hacer las cosas bien, la vida, la chica, la motivación diaria y, bueno, una representación a todo el equipo nuestro, que somos muchos, bien la representación, Paco, porque el día a día de esto nunca podría haber sido logrado por este gran grupo humano que componen ustedes para ello. y buenas noches y realmente un honor de estar rodeador de gente de calidad y esto. que nos ha estudiado el profesor Garne, que es el padre de las inteligencias multibles, las inteligencias multibles, así que además le ha estudiado ahora también yo, muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.